Primero que nada, gracias por la invitación Patricia. La verdad es una experiencia única, es inigualable. Siempre estar en el top de Centroamérica, estar compitiendo. Para un atleta lo que él más quiere es competir, es sacar en alto a su país. Entonces considero que fue una gran experiencia y bueno, vamos por más. El otro año, como menciona el segundo Darwin Tábora, vienen mayores proyectos a los que vamos a estar apuntando. Entonces fue una experiencia inigualable. Así, voy a hacer énfasis. Darwin Tábora es múltiple campeón nacional de taekwondo y Haseo Moreno es campeón nacional de taekwondo y también campeón centroamericano ya recientemente. Estas categorías que ustedes ganaron durante este campeonato, ¿cuáles fueron también y quiénes fueron los representantes de esas más de 16 medallas? Ok, hay diferentes categorías. Hay categorías de, bueno, tengo una nena de tres años que tuvo la oportunidad de ir a competir, pero son categorías de exhibición a estas edades. Ahora, las medallas peleadas para ser campeones de categorías vienen de los ocho años en adelante, con una jovencita llamada Meri Casco. Y así podemos mencionar a muchos atletas hasta llegar al más grandecito del equipo, que es el campeón centroamericano aquí al lado mío, Haseo Moreno. Y así, hay diferentes categorías, 15 años, 17 años, que ganó Abel Isaac Tábora Hernández. De ahí tenemos otro compañero parte del equipo que en el pasado 5 de octubre en Cooper, Eslovenia, quedó subcampeón mundial, que es Wilson Herrera. Muchos de repente ya lo han conocido y también fue a Costa Rica y se trajo un primer lugar. Y así podemos mencionar un montón de atletas en diferentes categorías que se dividen por peso y edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!